Katy Perry, que se prepara con todo para el Super Bowl y fue etapa de una conocida revista también en la que habló y confesó que siente un poquitito de nervios. Eso lo dijo aquí en esta revista en la que posó junto a J.J. Watt, se llama un jugador de fútbol americano, y dijo que va a dar todo, va a dar todo en este espectáculo justamente de 12 minutos en el entretiempo. Pero Katy, estás perfecta, solamente te van a ver millones y millones de personas. Nada más ni nada menos. Bueno, justamente de esto habla en esta entrevista y confiesa que ella últimamente no se pone nerviosa en las presentaciones, pero que esta presentación en particular le va a dar un cierto cosquilleo. Ya se lo está dando, así que se va a poner nerviosa.